Música Creo que como región las universidades tenemos que contribuir un poquito más y trabajar de forma más sinérgica y procurar que la sociedad entienda que no solamente es con aeropuertos y carreteras que se genera prosperidad. Es decir, ser competitivo para quién y para quiénes, para unos pocos o para la gran mayoría de la sociedad. Música El desafío de la universidad es poner su capacidad para volver ese saber ancestral propiedad industrial y crear las cooperativas donde ellas mismas, esas comunidades, comercialicen de forma justa. Música Los diálogos permiten construir respuestas más integrales y estrategias que se puedan replicar en los distintos escenarios. Cómo lograr que esos resultados en la educación se transformen en resultados valiosos para las comunidades de donde están los estudiantes. Así que creo que ha sido una charla muy interesante. Debemos unir esfuerzos para que juntos podamos lograr ser más competitivos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional, por supuesto. Darnos a conocer las formas en las que están direccionando los procesos y los proyectos al interior de estas instituciones. Y por supuesto, escuchar de parte de la misma población las necesidades para que sea cubierto por estas universidades también. Música